Gracias. Comunque appena sono entrato ho avuto dubbio che fosse quello l'ingresso a sinistra che dicevi che mi pigliai per il culo all'inizio. A sinistra anche va nello stretto. Ci bagniamo come dei maiali? No. No. Ok. Grazie. 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 No, 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 no. Vean, es un buen impacto. Eh, e una tragedia? No no, ¿tu dices que que hay pego? No, no se no, no se has que decir que no es acción la tragedia si toma el skill 2. Entry Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Mamá ¿No? Dumb ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Maybe está el piso? ¿Primo la rueda de sincronación? ¿Dónde está el piso? Sí ¿Verdad? ¿Sató? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.